Y como es costumbre, cada vez que un participante es eliminado del desafío es invitado al matutino en el día a día. Y en esta oportunidad Natalia y Elby llegaron a la sala de día a día a compartir su experiencia en el desafío. Por su parte Natalia contó muchas cosas, contó que ella nunca imaginó que iba a llegar tan lejos, que sí en algún momento soñaba en no salir tan temprano, pero que ella pues no se la creía muchísimo, como muchos que decían que querían el nombre suyo en la copa, pero que sí tenía grandes sueños. Además de eso, hablaron de la tranquilidad que ella sentía a la hora de ir al box negro, que era de las más tranquilas, las más pacientes. Habló de lo duro que fueron los castigos y también de la despedida con Kevin, que dice que fueron palabras muy bonitas que ella siempre le decía a él y que todo eso ella se lo decía y qué bueno que lo haya recordado. También Natalia era cuestionada con indirectazos por Iván Lalinde, diciéndole que ella supuestamente había llegado en coche al desafío. Por su parte, Elby todo el tiempo la felicitaba, le decía que ella siempre estuvo con calma, que cuando llegaba al box negro estaba tranquila. Y además de eso, Natalia manifestó que se sentía muy afortunada de ser una en un millón, de haber hecho parte del desafío y que estaba muy tranquila con los resultados. ¿Qué opinan ustedes? Gracias por ver el video. Gracias.